Yo creo que Sergio está en el sitio adecuado después de una etapa, en mi opinión, no positiva, francamente no positiva para su evolución, por lo que se ve, por cómo ha vuelto desde esa experiencia que seguramente le habrá enriquecido y mejorado en muchas cosas. Desde luego Mirotic va a ser un jugador extremadamente importante en el equipo sub-20 que jugará el campeonato de Europa en Bilbao, y luego podría efectivamente sumar otra experiencia por la selección absoluta, sinceramente no tengo constancia de que ningún jugador de los españoles que juegan en el NBA esté planteándose no estar siempre y cuando sus condiciones físicas de final de temporada se lo aconsejo. Hay que dar... O sea, tiene que tener equipo para ir a la selección. Claro, puede estar todo el año sub-20. No es obligatorio, no es obligatorio, no lo veo, evidentemente el hecho de no jugar no ayuda, pero lo que a mí me interesa es que Jorge encuentre la oportunidad de jugar, desde luego, que encuentre un equipo, que encuentre posibilidad de volver a la cancha, me consta que tiene muchas ganas de hacerlo, creo que tiene baloncesto todavía en sus manos, en su cabeza, en sus piernas para enseñar y esperemos que lo encuentren. De momento en la selección te vemos en verano, ¿no? Nada de rumores de mi casa. De momento, nada, ¿no? No, no.